La violencia en contra de la mujer nos disminuye como seres humanos, como niñas, como mujeres, es una indignación, es una humillación. Destruye, aniquila, impide un progreso. Bueno, es algo que provoca mucho daño y mucho dolor en las víctimas, las mujeres, y aunque no se crea infelicidad en los hombres, porque yo no conozco a ningún hombre que abuse y que sea feliz. Basta ya a los golpes, insultos, odio, violaciones, luchemos juntas por nuestra vida, por nuestros derechos. Basta ya al crimen, hacia las flores más bellas, yo, ustedes, ellas, los niños, las niñas, nosotras, las mujeres. Tu mujer puedes parar la violencia en tu vida, no tengas miedo, párala.